Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Oigan, ¿qué tema tenemos hoy esta tarde para desarrollar aquí en el foro? Vamos a hablar de los celos. ¿Quién es celoso de las personas que nos están viendo ahora? ¿Del equipo de producción? Muchísimos son celosos, ¿verdad? De su chamba, claro, de su chamba, porque de sus parejas no. Los dejan ser libres, son personas de confianza, etc. Bueno, vamos a hablar en este caso de Ruperta. Ella busca nuestra ayuda porque dice que los celos enfermizos de su pareja, pues que ya no la dejan vivir, y literal, fíjese. Y hablando de los celos, pues cuando estos son irracionales, se convierten en una patología, ¿lo sabía usted? La persona que vive, por ejemplo, rodeada de miedos, de inseguridades, sospecha de todo, de la simple idea de que su pareja puede engañarlo o abandonarlo, le roba la tranquilidad, le roba la paz. ¿Quién sufre, según usted en casa, más el celoso o la víctima? ¿Quién? Ah, ¿verdad? Mi marido me humilla por celos. Ese es nuestro tema y el tema de Ruperta. ¿Quién dice que no aguanta más vivir al lado de su marido? Un hombre lleno de inseguridades, dice que su esposo siempre había sido celoso, pero que desde que ella entró a trabajar, a raíz de la pandemia y que él se quedó sin chamba, que los celos se han vuelto enfermizos, pero a un grado que para qué le cuento. Mejor comenzamos. Adelante. Mi prima me aconseja que lo deje, pero en una ocasión ya me fui a vivir con ella y me fue a sacar de su casa. Quiero que mi marido entienda que no soy un objeto, que me junté con él queriéndolo, pero sus celos enfermizos están acabando con mi familia. Ha llegado al grado de desvestirme cuando llego de trabajar y olerme a ver si no me he acosado con un cliente. Bienvenida, Ruperta. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué cosa la que estás viviendo? O sea, mira que yo he escuchado de todo y he leído cualquier cantidad de historias y he visto cualquier cantidad de panelistas, pero esto último me tiene con la boca abierta. En verdad, increíble. Que te desvistan en tu casa frente a tus hijos para asegurarse tu marido que no trae marcas de una relación con otro hombre. Te presento a Nora Favela, nuestra psicóloga, tanatóloga, hasta una especialidad, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios mío, o sea, esto es... Dime que es ilegal, por favor, Mario. Sí, sobre todo porque son derechos contra la intimidad. Y aunque sean pareja, cada persona es independiente y única. Y por lo tanto, sus derechos de la intimidad vienen tanto desde el pensamiento como de la persona física. O sea, me pareció aberrante. O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir, a ver, te me desvistes, perdón? O sea, es mi cuerpo, Nora. Sí, claro, nulifica, ¿no?, su sentir. Cero empatía. Es decir, ¿me importa mi sentir, mi seguridad, mi tranquilidad y la tuya? Primero está la mía. Y la tuya y la de los niños, porque bueno, ojo, o sea, aquí hay una jovencita de 21 años que es tu hija, y un chiquito de 11 años. Luisito. Y frente a ellos te desnudó. Lo hace, sí. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Dos veces. ¿Y por qué lo permitiste? Mira, Rocío, cuando nos juntamos, yo sabía que era celoso, pero no a tal grado. A ver, ¿a qué le llamas tú? Vamos a empezar por ahí. Celos normales. Para mí los celos no son inormales, la verdad. O sea, puede ser que a lo mejor hasta de esos celos que dices que, ay, ya está bonito sentí, ¿no? O que, ay, mira, se te queda viendo mucho, lo que sea. O sea, es hasta un piropo, hasta ahí. Pero yo no creo que haya celos así como que sanos. Ahorita se lo preguntamos a Nora. Pero, a ver, ¿qué era para ti normal, padre? Pues, cuando nos juntamos, pues, él no quería que me vistiera con falda, short. O sea, salíamos a la calle normal, o sea, no se enojaba por todo como ahorita. Pero desde hace un año, él es electricista, se quedó sin trabajo. ¿A ti no te dejaba trabajar? No, no me dejaba trabajar. ¿Nunca trabajaste? No, porque dice que el deber de una mujer era atenderlo a él y a mis hijos. Desde ahí ya es un pensamiento machista. Sí, pero... Y un tanto cuanto misógino. Sí, sí, pero pues en la casa había comida, había de todo. No faltaba nada. No faltaba nada. ¿Estás contenta con esa situación? Sí, sí, porque pues hasta cierto punto nos llevábamos bien. Ah, llegaron acuerdos y si los acuerdos funcionan, cada quien, son pareja. Sí, pero desde hace un año empecé a trabajar por lo del COVID, se complicó su asunto y me puse a trabajar en una taquería. Él es electricista. Él es electricista. Y dejó de chambear tanto como antes. Sí, como antes. Le bajó el trabajo, entonces tú tuviste que salir al quite como buena mujer que eres. Sí, sí, sí. Ok. Ayudarlo con los gastos de la casa. Entré a trabajar en una taquería dentro de seis de la tarde a una de la mañana, pero últimamente sus grados son muy enfermizos porque dice que me voy de noche, que no sabe a dónde voy. Pero si estás en el trabajo. Sí, pero pues sus celos son enfermizos. O sea, ya a tal grado de que si me maquillo, si me arreglo bien como ahorita, o sea, piensa que ya me fui con un hombre. Pero es que vas a dar un servicio, o sea, vas a atender a la gente, ni modo que vayas que chila pastrosa y qué, o sea. Es lo que yo le digo. O sea, es lo que yo le digo, que para un trabajo y menos en comida, o sea, tienes que dar, tienes que verte bien. Claro. O sea, siempre una sonrisa y sus celos lo matan. ¿Por qué? Porque dice que ando de coqueta con los clientes. Pero pues es mi trabajo. O sea, ni ando de coqueta ni nada. Es mi trabajo. Oye, perdón por preguntar, pero tengo que, estoy obligada a hacerlo. Dime. ¿Él en algún momento te ha sido infiel? Que yo sepa, no. Que tú sepas, no. Que yo sepa, no. Pero, ¿ninguna sospecha? No. ¿Nada? No. Porque luego el león cree que todos son de su condición y lo que andan cuidando es exactamente que no hagan lo que ellos andan haciendo, ¿no? Deja de eso, también me revisa el teléfono. El teléfono me lo revisa. ¿Y tú le revisas el suyo? Para nada. ¿Y tú le muestras su teléfono? Pues sí, yo no tengo nada que esconderla. ¿Sabes qué delito está cometiendo en tu contra? ¿Está violentando a mi persona? No, está invadiendo tu privacidad. ¿O no? Sí, los derechos de privacidad, como lo hemos mencionado ahora en medios digitales, es como revisar un correo electrónico o el celular, es una violación a los datos personales. Y eso se pena con multas, no con prisión, no la alcanza, pero sí con multas, casi hasta de 300 mil pesos. ¿Ahora hay celos sanos? Fíjate que el problema es que hemos normalizado el celar a la pareja. Yo creo que los celos nunca van a ser sanos, los celos hablan de una inseguridad tremenda, pero el problema es que cuando se normaliza, se da por sentado y las relaciones aprenden a convivir de esa forma, ¿no? Es decir, te reviso el celular porque no tienes nada que esconder, pero el que no tenga nada que esconder no te da derecho a violentarme, ¿no? Y a invadir mi privación. Ahora, ¿él ya te hizo ciertas escenitas en la chamba? Sí. ¿Ya llegó ahí? Ya, me espía, me va al trabajo. ¿Cómo que te espía? Sí, o sea, se esconde por ahí a ver qué ando haciendo con los clientes. ¿Se esconde así como en las caricaturas, en los arbolitos y eso? Sí, ando escondido. O sea, yo lo observo. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 42 años. Kipi, ahora sí que como dicen los chavos, que oso. Imagínate, atrás del arbolito ahí. Permíteme, Rocío. No, camuflajeado. Permíteme, Rocío. Ya he ido dos veces a mi trabajo a hacerme escenas de celdas. O sea, yo hasta tengo miedo de que me corran. Vergüenza, obviamente. Sí, aparte. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha hecho? Pues es que me ha visto platicando con los clientes, porque a veces uno tiene que enseñarles el menú. O sea, siempre una sonrisa. ¿Sonreír? Claro. Bueno, pues oye, aparte te dan propina. Sí, es lo que digo. O sea, yo tengo sueldo y a mí me va bien por las propinas. Digo, si yo no doy un buen servicio al cliente, obvio que el cliente no me va a dejar propina. Claro que no. O sea, que siempre sonreír. Oiga, te tremenda jeta. ¿Qué va a querer? A ver, rápido, porque tengo que trabajar, ¿no? Sí, siempre tengo que sonreír. Y eso es lo que ha llegado a verme con un cliente sonriendo y es lo que le molesta. Y me ha hecho escenas de celos, que seguro ya me quiero acostar con él. ¿Pero en frente de los clientes? Sí. ¿Cómo crees? Sí, el cliente de los clientes. ¿Y qué haces? Pues, de hecho, le digo que se calme y lo llamo para atrás, a la barra y digo que... ¿Los clientes cómo han reaccionado? A veces mal, uno que otro sí le ha dicho que se calme, que es nada más, es el servicio. ¿Y se calma? No. ¿Y los dueños del restaurante donde trabajas están ahí, han estado ahí, cuando esto ha ocurrido? No, nada más los encargados. Y no te han echado cabeza, gracias a Dios. Pues, bendito Dios. No, no me han dicho nada. Y que no lo hagan, porque, digo, necesita la chamba también, ¿no? Sí. Sí, más que nada, pues, mi hija está estudiando una carrera, es una criminalística, y pues, más que nada necesito para apoyarla. Y la chamba está hasta acá ya del papá, a raíz de que, desde hace dos meses, ocurrió ese vergonzoso incidente en que desnudó a la mamá, en frente de ella y del menor de 11 años, y así, o sea, así con la calzón quitado. A ver, te me desnudas, porque quiero ver si no traes marcas, que quién sabe qué, qué humillación tan grande. ¿Sabes qué? Lo que más me duele son mis hijos, Rocío. O sea, mis hijos son... O sea, ni siquiera te duele lo que te están haciendo a ti. Sí, pero, o sea, al ver que a mis hijos, mis hijos ven todo esto, que su papá me desviste, que su papá ve cómo me trata, o sea, yo, yo, la verdad, yo ya quiero separarme de él. O sea, ya lo quiero dejar, pero me amenaza. ¿De qué? O sea, me amenaza con quitarme a mis hijos, con irse lejos. ¿Él quitarte a tus hijos? A más pequeñito, al de 11. Eso no puede ser, y ahorita vamos a regresar para conocer también a Luis, y por supuesto también que Mario, en frente de Luis, te diga y le diga a él, pues, los delitos y faltas que está cometiendo, pero además, ¿cómo es que lo que está diciendo de que te... O sea, si te vas, te quito a los niños, por Dios, ¿de dónde lo sacó? Yo, la verdad, estoy trabajando y estoy ahorrando para pagarme una renta, para irme con mis hijos, pero me da miedo, en verdad, me da miedo porque siento que me va a quitar a mis hijos. A mí me daría miedo estar ahí y que me vuelvan a desnudar y a humillar de esa forma. Ay, no, Ruperta, déjame hacer una pausa comercial rapidísima, te regalo, te regalo un pañuelito y ahorita regreso para... Gracias. Tenemos que dar solución. Y sin violencia, porque al final del día, si estamos hablando de erradicar la violencia y de hacer lo correcto, pues, obviamente, no se trata de agredir a Luis, ¿no?, público, sino de hacerle entender que lo que está haciendo está, pero totalmente, fuera de todo, razonamiento lógico, inteligente y, además, totalmente ilegal. ¿Qué opina usted acerca de esto? Código QR, voy a ver.